Las últimas noticias de Daniel Bisoño han confirmado lo que todos ya sabían. AMLO pide por favor al público que entienda lo que estaba pasando sobre Daniel Bisoño. Es momento de despedirlo, momento de decirle adiós. Las palabras que dieron a conocer ahora al pueblo de México fueron las declaraciones de AMLO sobre Daniel Bisoño afirmando que él ya se encontraba en el mejor momento de su vida. No aguanto más, no pude esperar el trasplante de hígado que me estaban buscando pues ya mi hígado no servía y persisten a que ya tenía el hígado graso. Comentaron, fue Pati Chapuy quien dio la noticia y que México no se esperaba la verdad. Es muy difícil asimilar, sí me siento mal. Solamente quiero aclarar que estaré al pendiente de lo que suceda. Daniel Bisoño ahora comentó esta verdad. Yo siempre he salido con chicos, he salido con demás gente, no puedo creer que aún me digan eso. México se conmociona cuando supo las últimas noticias del conductor de ventaneando Daniel Bisoño. Después de haber envejecido tanto a sus 50 años, el público comenta que se ve todavía más grande. Luego combinado con que bajé de peso y todo esto, pero la doctora, la que lleva todo, que es una hepatóloga muy buena, un equipo que agradezco al hospital, que me pusieron un equipo de médicos estupendo, lo mejor que tienen en esa cuestión. Son 10 médicos de especialidades diferentes. Ah, bueno. Entonces cada que me duele algo le tengo que hablar a uno distinto y pagarle a uno distinto. Y estar atento, Dani, de todas las señales que te pueda dar de pronto el cuerpo porque no puedes obviar nada. Estoy con estudios que he tenido, que me hacen a cada rato de todo tipo. No se imagina usted la cantidad de estudios que vengo y todos han salido maravillosos, me dijo. El asunto es que afortunadamente estás en perfecto estado para recibir un hígado el día que viene adelante. Tan es así que, o sea, el hígado está soportado sin ningún problema. Y mientras llega el hígado, Dani, ¿qué tienes que hacer para cuidarte, para que estés precisamente listo para eso? O sea, ¿alguna dieta especial? Primero subir de peso, que lo he hecho ya un poco. Ya subiste porque del hospital que te fui a ver estás muy flaco. Ya se te ven cachetitos. Salí pesando 80 y ahorita ya ando pegándole a los 90. Ah, qué bueno. Mido 1.93, público querido, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Y soy de hueso pesado. Daniel Bisoño comentó a Patti Chapoy la última verdad. El cuerpo de Daniel Bisoño lo van a despedir supuestamente mañana a las 3 de la tarde y piden por favor a AMLO y al pueblo de México pueda acudir a despedirlo. Patti comentó, Daniel, te vamos a extrañar. Fuiste alguien importante dentro del programa Ventaneando y siempre lo serás. Siempre te extrañaremos y estaremos siempre al pendiente de lo que pase, comentó Patti. Y ahora comentó esta situación. Si es que en realidad Patti Chapoy declaró lo que todos en algún momento temían, la verdad sucedió así. Ahora Daniel Bisoño tendrá que despedirse de su hija Micaela y de su exesposa y también de sus parejas como Marco Antonio Regil, quien este tierno mensaje se lo dijo en su casa antes de despedirlo. Te vamos a extrañar si es difícil asegurarlo, pero para mí es importante que lo sepas. Esto fue lo que dijo. Y llegó un punto en que me enfermé y mi equipo me dijo cada vez que te enfermas es porque estás agotado y cuando viene la pausa, cuando por fin descansas te enfermas. Y ese día me dio fiebre, dolor de cabeza, me dio tos, empecé a estornudar. Y dije, bueno, me dio aquí el COVID o me dio la influenza o qué me pasó. Tuve que cancelar cosas y descansé dos días. Se fue la fiebre, se fue la tos, se fue el catarro, se fue todo. Mi cuerpo lo único que necesitaba era que yo le dijera gracias. Gracias con hoy no voy a hacer nada. Hoy no tengo juntas, hoy no tengo... Gracias. Gracias.